Abre María Todos aquí llegaron ya a la llamada del amor ¡Está muriéndola! ¡Mamá! Todos al fin llegaron ya a la llamada del amor Desde el mayor hasta el menor Todos en torno a la mamá Hasta los niños se acercan a jugar En un extremo del salón Se esfuerzan para lograr Es una última atención a la mamá Todos se turnan a empezar En atenderla, en adorarla Y cantan el Ave María ¡Ave María! Tanto recuerdo, tanto dolor Arrededor de la mamá Tanto suspiro y tanto amor Arrededor de la mamá Y las mujeres están llorar En torno a la hermana mayor Están mirando a la mamá Un sirio a media a consumir Con un rosario de marfil Repiten toda la oración Hasta los niños se acercan a jugar En un extremo del salón Se esfuerzan para lograr Es una última atención a la mamá Todos se turnan Todos se turnan en besarla En atenderla, en adorarla Y cantan el Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Tanto recuerdo, tanto dolor Alrededor de la mamá Jamás, jamás, jamás no dejarás